Año tras año, durante la Feria de las Flores, los niños tienen su propia cabalgata para darse el chance de hacer parte de esta celebración. Y por supuesto, este año los pequeños jinetes cumplieron la cita. Nosotros nos damos el chance de disfrutar en familia todos los eventos que hay en la Feria de las Flores. Me estoy dando el chance de disfrutar con mi familia, con mi hija. Desen el chance de disfrutar con mi familia y sobre todo, desen el chance de disfrutar en la Fiesta de las Flores. Yo me doy el chance de pasar bueno en el desfile de los caballitos de la Feria de las Flores. Yo me doy el chance porque me divierto mucho en la Feria de las Flores. Yo me doy el chance por estar en la Feria de las Flores, por los caballos y también por la imaginación. El tradicional desfile de caballitos de madera llevó alegría a las calles de la ciudad, armando así una fiesta inolvidable. En la Feria de las Flores 2013, ganas acerca de usted y sus deseos.